En principio es importante porque un marco unificado va a permitir identificar más fácilmente los requerimientos que tienen que aplicar los profesionales para confeccionar o para auditar los estados contables pero también no sólo la comunidad profesional se va a ver beneficiada por esto sino también las propias empresas que son las dueñas últimas de los estados contables y los usuarios de la información porque van a tener en un marco unificado los requerimientos para la confección de esos estados. Así que esperamos que esto no sólo sea un beneficio para la profesión sino para todos los que se relacionan de una forma u otra con los estados contables de las entidades. Brevemente, ¿cuáles son las novedades que los profesionales no tienen que perderse que tienen que estar actualizados en este 2022? Bueno, con relación a lo que tiene que ver con normas profesionales en este año está entrando en vigencia en muchas jurisdicciones del país el nuevo texto de la RT-37 que es la norma de auditoría y otros servicios relacionados la que fue modificada por la RT-53 que incluye algunas novedades para los profesionales eso generó modificación de otras normas como por ejemplo la norma sobre sindicatura societaria que fue recientemente modificada por la RT-55 y por otro lado la RT-54 que es de la que vamos a hablar concretamente en la reunión de hoy aquí en la universidad si bien es una novedad lo importante a tener en cuenta es que es obligatoria para ejercicios que comienza a partir del 1 de enero del 2024 con lo cual hay un margen para que el profesional se siga preparando y además porque el proyecto sigue activo, hay algunas fases que todavía no finalizaron así que obviamente invitarlos a que vayan familiarizándose con lo que hoy ya existe dentro de la RT-54 pero también que vayan siguiendo el proceso de todo lo que es el proyecto de norma unificada argentina de contabilidad no solo para que puedan enterarse de lo no sino porque vamos a necesitar de los aportes de todos durante los periodos de consultas para que sea una norma donde todos nos sentamos contenidos e identificados ¡Nos vemos!